Hora intermedia tercia. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Al Señor confesamos. Aleluya. En la hora de tercia a la mañana se llenaron los suyos de esperanza y lejos de la noche y de la duda salieron con la llama y la palabra. Al Señor adoramos. Aleluya. Han marcado sus pies nuestros caminos. Marcó su nombre, el nombre de los siglos. Y en la tierra su voz, cual voz ninguna, convoca seguidores y testigos. Al Señor esperamos. Aleluya. Y ahora celebramos al viviente, a Jesús glorioso de la muerte. Acéptanos, oh Cristo, cual liturgia. De gloria que ganaste y a ti vuelve. Amén. Oh Dios, ensalzaste tu majestad sobre los cielos. Aleluya. En mi aflicción llamé al Señor y Él me respondió. Líbrame, Señor, de los labios mentirosos de la lengua traidora. ¿Qué te va a dar o a mandarte, Dios, lengua traidora? Fletas de arquero afiladas con ascuas de retama. Ay, de mí desterrado en Masac, acampado en Cadar. Demasiado llevo viviendo con los que odian la paz. Cuando yo digo paz, ellos dicen guerra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Levanto mis ojos a los montes de donde me vendrá el auxilio. El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que resbale tu pie. Tu guardián no duerme. No duerme ni reposa el guardián de Israel. El Señor te guarda. Su sombra está a tu derecha. De día el sol no te hará daño ni la luna de noche. El Señor te guarda de todo mal. Él guarda tu alma. El Señor guarda tus entradas y salidas ahora y por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor, según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia en el palacio de David. Desea la paz a Jerusalén. Vivan seguros los que te aman. Haya paz dentro de tus muros, seguridad en tus palacios. Por mis hermanos y compañeros voy a decir la paz contigo. Por la casa del Señor nuestro Dios, te deseo todo bien. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Dios, ensalzaste tu majestad sobre los cielos. Aleluya. Lectura del Apocalipsis. Lectura del Apocalipsis. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.